¡Suscríbete al canal! 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 y es simplemente eso, y tienen que ir sí o sí a la misma velocidad porque si no, imagínate que se desdibujaría esta forma de B corta que es la que optimiza el esfuerzo del grupo. Laura, ¿y el grupo es siempre el mismo o puede venir, no sé, un pájaro de otro lado y sumarse? No, por lo general hablamos de grupos que son individuos de una misma especie, o sea que tienen este comportamiento que tiene que ver con su genética, con sus adaptaciones y que van a un destino en particular. No es que de golpe se puede sumar otro de otra especie porque le cayó bien la balada y quiere seguir. Son hechos. ¿Y este comportamiento que tienen? ¿Lo aprenden? ¿Lo tienen innato? ¿Cómo es? Hay dos factores. Está por un lado el factor genético, son especies que tienen adaptaciones que heredaron de sus antepasados, o sea que tienen cualidades que les permiten llevar a cabo esta estrategia. Pero por otro lado está el factor, el que se dice ambiental, que tiene que ver con el aprendizaje que tienen las aves de sus padres, o de su entorno, de los grupos, decíamos que son aves sociales, así que están todo el tiempo en contacto con otras aves de la misma especie. Y tienen que tener, sí o sí, estos dos factores. Obviamente que tienen las características necesarias por parte de la genética, pero también el estímulo del entorno para poder llevarla a cabo. Pero Laura, por ejemplo, ¿el grupo de aves es siempre la misma? ¿O voy 8.000 kilómetros y allá por ahí me encuentro con otro grupo de aves y después se mezclan? O sea, ¿viven siempre juntos? ¿El mismo grupo va de un lado al otro? No, eso puede ir variando. Supongo que te referís a un grupo, puede emigrar de un lugar a otro, de golpe otros individuos de la misma especie pueden sumarse y volver juntos. Exactamente. Eso puede ir rotando. Yo en Punta Tombo, perdón, como chubutense, observé que, por ejemplo, los pingüinos tienen como una especie de pulsera, como una especie de marca. ¿Cómo hacen para seguir la migración y estudiar el traslado que hacen las aves? Bueno, en cuanto a las migraciones hay muchos estudios. Justamente, como vos decís, se usan mucho lo que son marcas, anillados, a veces se utilizan también sensores con telemetría. Y los anillos, justamente, permiten esto de hacer un seguimiento de los lugares a donde el ave migra. Digamos, hay un caso muy particular que es el de B95, que es un playero rojizo que migra desde el norte de América del Norte hasta la Antártida. Y se ha detectado que hizo, no me acuerdo el número exacto, pero un montón de viajes. Habían dicho que más o menos el recorrido que hizo este individuo en particular era más o menos como dar una vuelta alrededor de la luna, una cosa así, para que se den una idea. Así que esto es un aporte para la ciencia muy importante de poder... ¿Qué pajarito era? Un playero rojizo. Es un pajarito que se puede ver en Punta Raza, en la bahía San Boronbón, al sur, y si no, en San Antonio Oeste, por las grutas. Porque el otro día hablamos justamente de las especies que migran y los que más recorren, los que más kilómetros recorren, pero bueno, no estaba este pequeñín. Este sí se hizo famoso, le sacaron un montón de fotos y la verdad que recorrió todas las redes sociales. Yo te quería preguntar, porque viste que hay aves que no van en B, sino que se comportan como en redondo. Quizás no es porque están migrando y están haciendo otra cosa. ¿Qué están haciendo cuando se comportan así, en círculo? Sí, hay muchas aves, por ejemplo, los estorninos pintos, que se desplazan por ahí a distancias bastante grandes, pero no necesitan, digamos, de generar esta silueta en B, sino que usan otra estrategia, que es esta que decís vos, que lo que les permite, no solamente la ventaja de desplazarse en grupo, sino también de golpe poder defenderse ante depredadores, como podría ser un halcón peregrino, que sería mucho más fácil atacar a un individuo que está volando solo, que encontrarse de golpe con esta masa uniforme, como sería un cardumen de peces, por ejemplo, que es más o menos la misma dinámica. Yo ya que nombré a Chubut, vuelvo a nombrar a mi provincia, estoy nostálgica. Chubut, en la isla de los Pájaros, en Península Valdez, es por naturaleza un lugar privilegiado para hacer el avistaje de aves. Creo que está buenísimo poder aprovecharte para que nos recomiendes algunos lugares en la Argentina que te parecen propicios para ver su comportamiento. Bueno, sí, esto es muy importante porque no solamente observar aves, para mí es natural disfrutar de eso, pero no solamente para disfrutarlas, sino también para aprender. En este caso, bueno, el vuelo en B nos deja la moraleja un poco de lo que es la ventaja de trabajar en equipo. Y como destinos así puntuales del país, tenemos lo que es el Corredor del Litoral, Misiones con Iguazú, los Esteros de Liberá. Después en el noroeste también tenemos un montón de ambientes diferentes que permiten una diversidad de aves muy rica. Y después lo que es Patagonia Norte, con todos los parques nacionales que hay en Neuquén y Río Negro. Y ni hablar de la costa atlántica del sur, que permite también ver congregaciones de aves muy grandes, muy numerosas y también con mucha diversidad argentina. Tenemos la suerte de tener más de mil especies de aves, lo cual representa mucho la diversidad de aves que hay en América del Sur. Bueno, recién hablábamos de los estorninos, que tienen esa particular manera de volar, que dista un poco de esta que contábamos de la forma en B, en B corta. Tenemos el siguiente informe a propósito de ello. Los estorninos son aves pequeñas que se caracterizan por formar bandadas muy numerosas. Lo que a nosotros nos llama la atención sobre todo es cómo es que logran ordenarse. Porque estas bandadas no tienen un líder, no están siguiendo a un pájaro que les diga vamos para allá, vamos para este otro lado. Pero sin embargo vuelan todos juntos, todos tienen la misma dirección. El mecanismo es a partir de un orden local. Cada ave, cada pajarito lo que hace es simplemente mirar a sus primeros cinco o seis vecinos y se fija para dónde están volando. Y él trata de volar en la misma dirección que sus cinco o seis vecinos. Cada uno hace eso mismo. La investigación partió de datos experimentales y está todo basado en filmaciones de bandadas de estorninos. En Roma, en el centro de la ciudad, son muy numerosas. Y son filmaciones que se hicieron con tres cámaras, un conjunto de tres cámaras, que nos permite saber cuál es la posición de cada uno de los miembros de la bandada en tres dimensiones. Una de las cosas interesantes que vimos es que a los estorninos les conviene ordenarse mucho y tener una bandada muy cohesiva. Porque los estorninos tienen enemigos naturales, que son los halcones, el halcón peregrino. Lo que intenta hacer es, cuando ataca a la bandada, intenta separar a algún miembro de la bandada y atacar a ese pájaro que se separó. Si la bandada logra mantener la cohesión ante el ataque de un predador, de un halcón, entonces el halcón no logra separar a ningún individuo y no puede atacar a ninguno. Y cuanto más alineados están, más fácil resulta mantener la cohesión en el momento que la bandada tiene que girar. Algún miembro de la bandada ve que viene un halcón. Entonces él dobla, pero tiene que doblar todos. Si no doblan todos, la bandada se separa, se separa en un grupo. Entonces lo que encontramos es que cuanto más alineados están, más rápido se propaga esa información de que hay que girar. Y eso ayuda a que mantenga la cohesión de la bandada. Interesantísimo el vuelo de los estorninos. Como decíamos hace un ratito y preguntaba a Caro. Bueno, ¿más preguntas para Laura? Sí, a mí me llama mucho la atención en estos tantos kilómetros que hacen. Digamos, si tienen postas, ¿cómo es el comportamiento? Porque es mucho... Si hay peaje. Claro, si hay peaje. Si van parando. Si van por ruta. O sea, ¿qué comen? Hacemos noche ahí, después seguimos. Está bien. Claro, pero capaz que el líder dice, ¿qué vamos a comer? Porque son muchos kilómetros, muchos días, imagino. Sí, tienen justamente, por ejemplo, los que hacen migraciones a lo largo de toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, tienen determinadas postas. Una de ellas es el Delta del Amazonas, después lo que es Punta Raza, acá en la provincia de Buenos Aires. Y justamente son lugares donde estos dos que mencioné confluyen el mar con el río, entonces hay mucha oferta de microorganismos para alimentarse. Tiene que ver mucho con lugares amplios para poder descansar y que tengan mucha oferta de alimento para recargar energías y seguir la migración. ¿Y puede pasar que estén volando en B y una dice, no, chicas, sigan ustedes, yo me voy? ¿Y baja sola? Hay... Que son sociales, no sé si se corta solo alguno. Es que puede pasar. En la naturaleza, la verdad que el error pasa, de golpe hay individuos que hacen migraciones invertidas y que llaman mucho la atención. La migración son factores... Acá tenemos el contra. Tal cual, siempre hay un contrera, el azar está en juego, puede pasar. ¿Y hay estaciones ideales para que puedan hacer esta migración o depende de la especie? Sí, muchas aves por lo general se desplazan buscando escapar del frío. Entonces, por ejemplo, acá en Buenos Aires vemos cuando empieza la primera, vemos llegar a las golondrinas que llegan todas juntas, a los churrinches, que es ese pajarito colorado que supongo que todos lo conocen. Y sí, básicamente tiene que ver con eso, con escapar del frío o con buscar estaciones donde tienen más oferta de alimentos según las necesidades de cada especie. Y Laura, ¿el ave migra desde muy chiquita o a partir de cierta edad? No, por lo general hay aves que migran cuando ya son pasadas la etapa juvenil, pero nunca, tengo entendido que nunca de pichones. Entonces, es un esfuerzo muy grande, claro. Y no aguanta, es iniciado para ellos. ¿Y cómo hacen para no perderse? Para saber dónde tienen que ir un GPS. El sentido de orientación, la verdad que hay algunas que seguían por lo que es la costa, incluso hay unas que miran durante la noche y seguían por el sonido de las olas rompiendo la costa. También, entre ellas, por voces de contacto, o sea, con sonidos que van haciendo para ir todas juntas, digamos, y no separarse del grupo. Y básicamente eso. Estamos hablando de los pájaros y la forma de volar en esta forma de B corta, pero queremos saber cuál es la historia de la B corta. Vamos a compartirlo. La B corta es la vigésimo tercera letra del alfabeto español. Su nombre en España es V, y hay países en los que se la llama V chica o pequeña. La letra B corta proviene de la Y griega, que también es el origen de la Y. La B se empezó a usar con frecuencia en la Alta Edad Media, pero todavía no se distinguía de la letra U. Recién a partir del siglo XVI, la U se afianzó y se distinguió de la B. Desde el punto de vista de la pronunciación, en la actualidad no se distingue la B corta de la B larga en el idioma español, aunque esa distinción existió durante varios siglos. Sí, en cambio, hay reglas ortográficas claras que indican cuándo corresponde usar una y cuándo otra. Se escriben con B corta las palabras que comienzan con div, eva, prev, priv y prop. Como divino, evaluar, prever, privilegio o provocar. Lo mismo ocurre con los prefijos vice y villa. Se usa B corta después de la N o la B larga, como sucede en las palabras inverosímil o subversivo. La B larga, en cambio, se utiliza después de la M, como en la palabra ambiente. Hay muchas otras reglas que se aplican a la B corta, que no solo se usa en la ortografía. También podemos poner nuestros dedos en B para referir a la paz o a la victoria. Ahí estamos. Bueno, me estaba acordando recién porque te decía el otro día, Laura, hicimos el programa de la migración y en una de las preguntas, en la trivia, estaba el charrán ártico como el ave que más se desplaza. Más kilómetros, 80.000 kilómetros. Impresionante, ¿no? Y el que vos me dijiste es... El playero rojizo. El playero rojizo. Atentos, sé con el playero rojizo que es otro terrible migrador. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una pregunta también. A ver si ustedes la saben. Es la siguiente. Jugamos con ustedes, la respondemos a la vuelta. ¿Cuál de las siguientes aves no vuela? ¿Emú, casuario o kiwi?